¿Qué tiene la carrera de San Antón para ser la mejor de España? Tiene a mucha gente por las calles, que eso es bueno económicamente para la ciudad de Jaén. Tiene a Goku. Tiene una batucada que no veas para correr con el tambor a cuesta. Tiene al alcalde de Jaén corriéndola. ¡El alcalde, cabrón! Es broma, no te enfades Agustín, que sabes que es de cachondeo. Tenemos una carrera inclusiva, que no veas para subir el barranco de los cuderos con eso. Tenemos a Raúl la Bella entre la élite de los corredores, es mi amigo. Y luego tenemos a la gente que corre por la risa, jaja. Que por cierto, para el año que viene me podíais dar un pase VIP, que a mí me ve más gente que al diario Jaén. Según fuentes oficiales mías, este año han corrió casi un millón y medio de corredores. Y si no me crees, cuéntalos. Y estos pobres llegaron tarde, salieron en los últimos porque no encontraron aparcamiento en el barrio. Tenemos a antorchas difíciles de encender y a corredores de mucha élite, como el que ganó. Joder, qué rápido va. Claro, coño, que lo tengo a cámara rápida. Mira, ha sobrevivido el barranco de los cuderos. Tenemos un Spiderman sin telaraña. Un karateka. Me tenéis a mí. Un besito para mis haters. Hay bomberos apagafuegos. ¡Goku! ¡Uh! El gran eje ha sido más duro que Freezer, ¿eh? Esta Superman... Esto qué mierda, ¿eh? Hay un dinosaurio juguetón. ¡Mmm! ¿Qué te como? Carrera de caballos dentro de la carrera principal. Las tortugas ninja. Elfos, toreros, padres coraje. ¡Vamos ahí! Un tiburón nada peligroso. Y unos reyes magos deportistas. Porque hasta San Antón pascoas son. ¡Mantazón! ¡En patinamos! También tenemos a Futurama, ¿eh? Cuidado. Y cómo no, a los últimos que van detrás de la ambulancia. Pero oye, por lo menos no se han quedado en el sofá como tú, ¿eh? Yo voy a descansar un poco que la carrera me deja agotado. ¿Hay alguna carrera mejor en España? ¿Tú qué crees? ¡Suscríbete al canal!